A ver, quiero aplauso bien fuerte, arriba el aplauso Que se escuche aplauso, grito Rapidito señoras, señores Arranca, comienza el show Del majestuoso Alejandro Vélez Y los Vélez Vélez Saltando mi gente Arriba los amigos de Sucho Los fanáticos de Alejandro Vélez Así comencemos a disfrutar el show vivo Para todos ustedes Desde Santiago Capital Lemos líder, el ídolo de Santiago El Fantástico Ahora es, ahora es El majestuoso Alejandro Y los Vélez Vélez Arriba la palma Sucho Feliz año para todos ustedes Señoras y señores Chicos y chiquitos Así comenzamos yo en vivo El majestuoso para todos ustedes Alejandro Alejandro Feliz Feliz Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos Por última vez? Saltando 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 los baracheros ¡Arriba! ¡Va! ¡Ya! Saltando ¡Vamos! Y esta es una pieza ¿Sabes quién llegó? El majestuoso ¡Arriba! Alejandro Vélez ¡En vivo! ¡Va! 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 El dueño de las noches Sonido profesional Tal vez Alguno de los dos Ya esté casado Durmiendo en el lugar Equivocado Tal vez También te han preguntado Si existe alguien más Y los gallados Tal vez Estamos en problema Tal vez Hemos soñado Una aventura Me importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por abrigación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Hasta que atenduiste Ya no soy quien soy ¿Qué tal si nos vemos ¿Qué tal si nos vemos? Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos? Por última vez Siga, 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 siga Presentando de nuevo Para todos ustedes El majestuoso mamá Vamos los amigos de Suncho Y Uchan Y los amigos de Tawain Siga, 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 siga Tal vez Estamos en problemas Tal vez Hemos soñado Una aventura Me importan los años Amor de mi vida Yo siempre te extraño Después de ti Ya no volví a ser el amor Me siento culpable Me acuesto con alguien Por abrigación Estoy confundido Durmiendo con ella Soñando contigo Después de ti Ya no volví a ser el amor Te juro mi vida Desde que te fuiste Ya no sé quién soy ¿Qué tal si nos vemos? Y nos escondemos ¿Qué tal si lo hacemos? Y que siga la fiesta Vamos, vamos, vamos Haciendo la palma Todos, todos, todos Eso, los hinchas de Boca Haciendo las palmitas Todos Los hinchas de River Los hinchas de River Los fanáticos de Alejandro Vélez Vamos, vamos, vamos No lloren Yo quiero ser tu dueño Y sin embargo Y sin embargo Todas tus caricias Y besos fueron falsos ¿Cómo? ¿Cómo? Hasta cuando decía Mi amor Mi amor Te amo Pero yo era el tonto Que creía todo Y pasaron los días Y llegó la Y poquito a poco Me fui enamorando Entonces llegó El momento Esperar De decirte Mi amor Yo no te amo Y cantamos todo A ver ¿Cómo dice? Fuerte Me duele en el alma Decir Estas cosas Que yo no te quiero Que estoy ya cansado De decirte siempre mentira Esas que tú creías Esas que tú creías Es ciega No llores No llores pequeña No llores pequeña Que no Me arrepiento Que yo no te quiero Que estoy ya cansado De decirte siempre mentira Esas que tú creías Esas que tú creías Es ciega Arriba los amigos Le matará La sub-15 La sub-20 Ahí vamos No se me quede No se me quede Vamos que se viene Pobre diablo Para todos Sí ¡Vamos! ¡Vamos! Y seguimos presentando Lo nuevo Y Alejandro Párez ¡Vamos! Para todos Los padres De amor La ira La ira La ira El dueño De las noches Sonido profesional Y aprovecha De la ausencia Y amar a dar Con la forma De encontrarte Con ella Sé Que al volver A ella la espalda La miras con ganas Y deseas Detenerla Sé Si no estoy Que la llamas Y la brumas La engañas Con vosotros A su presa Tú Amigo Tú Pobre diablo Tú Amigo Tú Pobre diablo Dimes que soy Viejo Que cuando tú vas Yo ya vuelvo Me causas tristeza Me das Con pasión Me das pena Y como siempre Le sigue cantando El amor Una vez más El majestuoso Abra, abra todo corazón Dura vida Vamos Arriba Aguanta el monumental Para el amigo Chaqueño Para vos Qué fácil se te hace a ti Que me olvide de ti Me lo pide Cómo lograrlo Cómo lograrlo Si cada pedacito de mí Tú Vives Mi corazón No sabe olvidar Me lo prohíbe Corazón 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 duro Como piedra Que no se inclinada Como espina Que queda Aclavada Corazón 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 duro De quererte De mi vida Y mi pena Sobrevivo Que tú no me quieras Para mi amigo Martín Para vos Martín Yo querido Fanático De Alejandro Vélez Y las vuelvas Vamos Vamos Sí No a la caída La caída Eso compadre Arriba Eso es la pieza Compadre Aguarachar Con Alejandro Vélez En vivo Sé que te quiere Pinta mía Pero es culpa Sola mía De haberte dejado Marchar Dejándome La alma herida Pero es tarde Para arrepentirse Sé que no volverás Jamás Todo, todo lo he perdido Ese amor Ese amor Que era mío Ya no lo tendré Jamás Y lo cantamos Todo fuerte ¿Cómo dice Al? Y te marchaste Para siempre De mirar Y se acaba Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas, las palmas El grito para Alejandro Belli Haciendo la palma a todos los amigos, feliz año para todos ustedes Feliz año para todos mis hinchos, queridos para todos los borracheros Vamos a continuar con el ritmo de cumbia, 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 amor Palma, 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 palma Sí, saltando, saltando, saltando Me siento mal arriba, arriba, arriba Y este es el grupo que hace bailar el país Alejandro Bellis La majestuosa compadre Vamos, bendizo, para vos Arriba, barachero Siento mal, me encuentro muy triste, no encuentro consuelo de nada Me pongo a llorar, porque ya me dejó por otro hombre Mujer, que pena petar Me cuesta creer, me duele aceptar Que todo ha terminado Esa agrotraición Yo no lo esperaba Jamás de ti Mujer, yo vivo pensando en ti Y tú te mueres por él No sé, 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 qué llamar Perdón Yo te amaba, mi vida y mi mundo Eras tú Ahora mis amigos de Montes Redondo Ahora lloramos, lloramos, vamos, vamos, vamos Yo se me cae Arriba Vamos con las palmas todos, vamos, palmita Haciendo las palmitas, a ver Eso, seguimos presentando lo nuevo para toda mi gente Claro que sí Todos los amigos de Matará La gente de Suncho, grandes amigos Los amigos de esta banda que están presentes Seguimos presentando lo nuevo Sabes decir Que un hombre no llora, será verdad Ajá Se le hace que así lloran los chamos, eh Se le hace que quieren tomar No va a amanecer Ah, cuando están tomaditos, amanecidos Presentamos los nuevos señores Se acuerdan de ella De ella Ajá, y viva Porque un hombre no llora, no Ay Sabes quién llegó Y el majestuoso Para todo el país Alejandro Vélez Ahí va Ahí va Eso, que suena, que suena, que suena, el nuevo Un saludo para el amor Mi amigo chaqueño 50 a 50 Te dejó ahora Mi maleta está afuera Voy a dejar Te dejaré Por favor no me implores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón 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 Fuiste la culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruye toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste mal Tú fuiste mal Y me dejaste sola y sin sanidad Te dejó ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejó ahora Te dejó ahora Mi maleta está buena Porque un hombre no llora Con ustedes Para los chamos de los cebollitas Amigo Martín Toda su familia, hermano Feliz año Feliz año Y vamos Un saludo para Domingo Y Isabel En parte del programa Y un abrazo Vamos, Turco Turco Incha de boca, Turco El dueño de las noches Sonido Profesional Por favor no me implores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Fuiste la culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruye toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste mal Y me dejaste sola y sin sanidad Te dejó ahora Por favor no me implores Porque un hombre no llora Te dejó ahora Y pañete esta mujer Y que siga la cual Soltando, soltando, soltando Arriba mi gente de Buenos Aires Eso, eso Pam, pam, pam Que siga la fiesta Que siga, que siga Que siga Porque seguimos presentando canciones Porque estás hecha de piedra Arriba mi gente de Buenos Aires Ahí vamos Alejandro Vélez El majestuoso Yo no voy a obligarte a que me quieras Pero siempre es amor Y hoy lo comprendo Te tocó ser tan linda por afuera Te quedaste vacía Por adentro Mujer de piedra Hermosa y fría Como una estrella En mi comida Su flechas quiebran Porque estás hecha Mujer de piedra Mujer de piedra No vele tanto Que no comprendas Que no me dejes Que yo te quiera Porque estás hecha Mujer de piedra Y que suene la banda Vamos, toquemos Mujer de piedra Mujer de piedra Hermosa y fría Como una estrella En mi comida Su flechas quiebran Porque estás hecha Mujer de piedra Porque estás hecha Mujer de piedra Palma, palma, palma Les arriba las palmas Todos, todos Levantando las manos Sucho Feliz año para todos ustedes Para mi amigo Turco Gracias por invitar Nuestro hermoso Vilable Y formar parte Qué pinta Turco Mirá la Turquita Sí Ahí estaba la camiseta De boca Turco Toma zapache al Turco Hinchas de boca Turquito Toma sus zapatos Están para el otro show Los zapatos de Turco Por el amigo Vito Toloso Un abrazo grande Y toda su familia Para todos los amigos Para toda mi gente Presente en Sucho Corral ¿Eh? Dale hermano Vete, vete Feliz año Turquito querido Para toda tu familia Toda mi gente Feliz año Que Dios me lo bendiga Para el amigo Raúl Mi gente de Santiago Que anda haciendo el aguante Para todos ustedes Vamos a seguir Vamos a continuar Haciendo las canciones Los amigos de Matara Presente Mi gente de Taboada Los amigos de Montes Redondo También Oye Seguimos Moviendo la cintura Mami Con mi amor El dueño de las noches Sonido Profesional Nunca es suficiente Para mí Porque siempre quiero Más de ti Yo quisiera serte más feliz Hoy mañana siembra hasta aquí Mi corazón estalla por tu amor Y tú crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad Me he besado un poco Es porque yo te quiero a ti ¡Vamos a decir! ¡Vamos a decir! Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Magabundas Que se dejan alcanzar Y lograrás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas con las noches Entre historias Que nunca tienen vida Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar ¡Vamos a decir! ¡Vamos a decir! ¡Vamos a decir! ¡Vamos a decir! Para el amigo El flaco Víbora para vos Y eso es Yami Galván ¡Fanáticos! ¡Eso es Inbio! ¡Vaidale compadre! Para el amigo Cabezón ¡Fanáticos! Ya la nuestra ha terminado Ya no estás más junto a mí Por el tiempo de la gente Ya la nuestra ha terminado Si tú supieras todo lo que Voy a sufrir Mi amor Yo te amo a ti Sin ti Sin ti Mi amor No sé Y los hinchas de boca Haciendo la palmita A ver ¿Dónde están los hinchas de River? Y si acaba Si acaba Los aplausos Por Alejandro Veli Seguimos Para todos ustedes Vamos a seguir presentando Canciones de lo nuevo Para todos Suncho Sigue yo en vivo Y Alejandro Veli Veli ¿Cómo están las mujeres solteras? Las mujeres enamoradas Las chinitas que andan buscando novios Eso Y los changos tomadores ¿Dónde están? A ver ¡Vete changos! Eso Ahí va queriendo ¿Será que... ¿Será que... ¿Auxilio a su saltar? ¡Auxilio a su saltar! ¡Vamos! ¡Saltando a todos! ¡Arriba suyo! ¡Saltando! ¡Arriba suyo! ¡Saltando! ¡Arriba suyo! 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 ¡El dueño de las noches! ¡Sonido profesional! 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 ¡Sonido profesional! ¡Auxilio! ¡Ayuda por favor! ¡No dejes que se muera nuestro amor! ¡Auxilio! ¡No dejes que se muera nuestro amor! ¡Auxilio! ¡Ayuda por favor! ¡No dejes que se muera nuestro amor! ¡Aaah... Un corazón de cristal y nos vamos ¡Y un corazón, sí! Esto es fantástico 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Será hasta pronto, amigos! Una mañana de marzo dejé de existir Y ya se fue de mi lado diciéndome adiós ¡Viva! 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 No me ha dejado seguirla Perdí la razón Una mañana de marzo me dijo ¡No, no, no, no! No vio la promesa de amarme Ya todo acabó Sigo teniendo la vida Respira, respira, respira Que no sé yo A mi cuerpo lo vuelven a ir Si murió el corazón Corazón de cristal Corazón de cristal El día pasado Te has quedado A primer culpe de amor Corazón de cristal Estimado En mil pedazos Se rompió mi corazón Muchísimas gracias Muchísimas gracias Así se despide Un repartescuoso Para los amigos de Jibili ¡Suscríbete! Señoras y señores Será salirán Yo, yo, yo Tell爱 Chicos y chicos Así pasó en Chão, del ídolo de Santiago Así pasó en Chão vivo Y Alejandro Beli Será hasta la próxima Que Dios se lo bendiga a todos ustedes ¡Nos vemos! ¡Chau! 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 ¡Final! ¡Final! ¡Gracias!